Pues me van a apoyar con eso, esperemos, esperemos que si sea así, ya estaremos el sábado y ustedes con la magia de la edición en unos minutos sabrán si cumplieron o no. Ok, hoy vamos a tener nuestra primera experiencia con Viva Aeros, vamos bien hasta ahorita, es en la puerta 6, exactamente en frente de la puerta 6, está lo que es la documentación de Viva Aerobús, entonces dentro de aquí de Viva Aerobús tenemos ya, si vas a documentar una maleta, tienes que formarte ahí y hacer tu documentación, hay unas básculas para pesar tu maleta, ahí pesas tu maleta y tienen que tomar en cuenta la tarifa que compran, en el caso de nosotros yo documenté una maleta y supuse que era como en todas las aerolíneas, 22, 23 kilos, no, resulta que es de 15 kilos, 15 kilos es lo máximo que puedes documentar por maleta, fuera de eso no tuvimos ningún otro incidente, todo muy bien, la verdad nos atendieron muy 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 bien, el señor que nos atendió súper bien, todo perfectamente bien, entonces este es el check-in y una vez que hacen el check-in aquí de su maleta, les dan su paso de abordar y ahí adelante más o menos donde está esa escalera, atrásito está la sala B, ya para pasar las puertas a la otra sala para abordar, entonces hasta ahorita la experiencia, vamos bien, vamos bien, vamos bien en Viva Aerobús, todo bien, nos atendieron muy rápido y todo perfectamente bien, de hecho les comentamos, nosotros venimos con un bebé y no sabíamos, eso también es otro tipo, tomen en cuenta, no sabíamos que la carriola te cobran 400 pesos si le quieres pasar a pie de avión, a pie de la puerta del avión, yo sé que yo no lo había leído, no me había fijado y hay un paquete que se llama paquete bebé, el paquete bebé incluye que la carriola te la puedas pasar hasta la puerta del avión y de ahí la bajan a documentar, o sea, traes la carriola hasta allá, nosotros sabíamos que puedes hacer eso con la carriola, más no que tenías que pagar 400 pesos, entonces te incluye, el servicio te incluye que pases la carriola y la pañalera, y esas no entran como en la otra maleta de mano que puedes llevar en el avión, la maleta que puedes llevar en el avión es de 10 kilos, entonces la pañalera no entra en eso comprando el paquete bebé, entonces aquí nos dijeron comprar el famoso paquete bebé de 400 pesos y pues yo no lo leí o no me di cuenta en la página, entonces si viajan con bebé tomen en cuenta eso, que si quieren pasar la carriola hasta el pie del avión, la aerolínea te cobra 400 pesos, no el aeropuerto ni es tarifa del aeropuerto, entonces lo que yo le pregunté, lo va a ver para el aeropuerto, si me deja pasar, me dice, si, si puedes pasar, pero ya el avión es el que te cobra la tarifa por hacerte el servicio de que te baje la carriola y te la documente, pues tomen en cuenta eso, y bueno, hasta ahorita fuera de ese detallito, todo bien con Vivero Bus, vamos a ver que tal nos va. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Ya estamos en el avión, y no veo qué equipo es, aquí está un A320, es un A320, y se ve en muy buen estado, no sé si es nuevo, se ve bastante bien el avión, entonces viva Trolle Bus, vamos muy bien, lo que sí está muy en costo, ¿no? ¿Cómo sientes todo el espacio? Marisa es chaparrita, Ahí es su chaparrita, gracias. Y pues apenas si cabe, yo igual. Mi rodillas están muy cerca, entonces el espacio está como muy injustito. Ah, un detalle, los asientos no se reclinan, ahí está la mafer, y sí, confirmado, los asientos no se reclinan, no me había tocado un avión que no se reclinan los asientos, a veces es un detalle. En este caso se hace un vuelo corto, no le vemos mayor problema, que no se reclinan el asiento, y hacemos la presentación ante la sociedad de Tips and Travel. Hola amigos, la siguiente viajerita que nos va a estar acompañando. Ya ahora sí, por fin vamos a despegar, porque tenemos ya como 40 minutos, 40 minutos estuvimos ya aquí adentro, ya todos sentaditos, ya todos amarrados, porque según nos informaron, el capitán, la capitana, creo que es capitana, ¿verdad? Creo que es mujer. La capitana nos informó que hubo una revisión en las pistas, y cerraron las pistas, yo creo que estuvo cerrada como 20 minutos, casi media hora, y se juntó un poco tráfico, y nuestro vuelo salió a 10.20, digo 9.20, y son las 10.10, tenemos 50 minutos de retraso, entonces, pero fuera de eso, todo bien, todo bien hasta ahorita, estamos por despegar, y seguimos reportando. Y este es el menú, el menú de aquí, por si quieres pedir algo aquí, en Viverus, creo que los precios no están tan, 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 rojos, por ejemplo tenemos, un croissant, 95 pesos, donas, galletas, 35, la clásica marucha, 35 pesos, botanas, papas, 38, nachos, con queso, y incluye, este paquete incluye, jugo, refresco, agua, estimados pasajeros, para su comodidad, informamos que contamos, con tres sanitarios mixtos, localizados, uno en la parte delantera, y dos en la parte posterior, del avión, los tres sanitarios, cuentan con cambiador, para bebés, para su entretenimiento, cuenta con una copia, de nuestra revista, en la bolsa del respaldo, frente a usted, no está permitido fumar, durante todo el vuelo, incluyendo cigarrillos, electrónicos, o vaporizadores, café, jugo, refresco 38, y de chelito, aquí tenemos, bebidas, por si te quieres, hacer una chelita, o un tequilita, o alguna, jugachín, o alguna, alguna bebida, alcoholica, y ya por último, están los combos, combo snacks, 70 pesos, combo kits, 55, combo dunut 65, y combo super, 135, que es, papas, micro sants, y la refresca, y el refresco, y combo tinto, que son las botanitas, con subido tinto, entonces, estos son los precios, creo que están más decentes, que volaris, ahí hagan sus comentarios, y pues bueno, este es el, mi café, de Viva Aerobús, seguimos, reportando, aquí te espero, y vamos a ocupar, el cambiador, esto es nuevo, esta primera vez, que ocupamos un cambiador, en el avión, en el avión, ok, vamos a darle, su respectiva privacidad, a la nena, y estamos viendo, que si, el avión, es nuevo, se ve muy moderno, y este es el micro bañito, cada vez, los hacen más chiquitos, eh, pero pues si, este es un nuevo, este avión nuevo, ahorita me fijo bien, que, que serie es, pero, está muy bien, muy chiquito, pero bien, aquí es donde usamos, el cambiador de bebés, apenas, muy chiquito, muy chiquito, un armamento, un gancho, para colgar tu saco, seguro, y, un guilleta, papel, pues igual que, en Volaris, no te ofrecen, nada, de nada, creo que si, ya es una, una media, en vuelos de, bajo costo, eh, por ahí está, mi video de Volaris, donde me queje, arduamente, de, que, eh, no nos ofrecieron, ni un vasito de agua, pues aquí fue lo mismo, pero, pues creo que ya me acostumbré, porque, ya lo veo, de lo más normal, de que no te ofrezcan, ni un vasito de agua, en la carta, pues hay de todo, ya lo vieron, pero, pues literal, no hay nada. pasando a lo largo de la cabina, para retirarles los restos, de los oro generados, por el servicio, ayúdanos colocándolos, en la bolsa plástica, esto es para mantener, su cabina limpia, bien, bien, eh, no he pedido, pero yo supongo, que si lo pides aquí, en el galley, en el área donde están, eh, todos los, carritos de comida, y eso, entonces, ahí donde están los baños, ese se llama el galley, eh, si lo pides, ahí lo he citado de agua, yo siento que, yo pienso que te lo, no te lo deben de negar, pero de ahí, a que vengan, y te ofrezcan, un vaso de agua, o alguna bebida, o algo, no, de las low cost, la única, que todavía, me tocó, que si me dieron, mis totis, y mi bebida, fue, Interjet, pero, Violaris, pues, Viver Bus, nada de nada, fuera de eso, todo está, súper chévere, un poquito justo los asientos, pero bueno, ahorita al final doy, ya daré mis conclusiones, seguimos, con el reporte, otro tip, que les puedo dar, de Viver Bus, hace rato, ofrecieron, tarifas de, para, transportación terrestre, hacia, Sonotolera, hacia Ribera Maya, nosotros vamos a Canjún, entonces, ofrecieron el transporte, de 140 pesos, por persona, es un, un camioncito, que, se va, toda la zona hotelera, hasta la Ribera Maya, entonces, está, interesante el precio, ahora que llegamos al aeropuerto, vamos a checar los precios, de, los taxis, y los transportes, allá, para poder compararlos, también, también, está, 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 tarjetita que vimos, aquí vienen los precios, de eso mismo, está sencillo, redondo, sencillo, estos 8 personas, en autobús, centro, este es un taxi, y este es el que ofrecieron ahorita, el transporte, el viva bus, 160 pesos, Reyes del Carmen, y, también te ofrecen, aquí, más opciones, para, comprar un tour, es, viene aquí, todo esto es de Cancún, esto es de Ciudad Juárez, Culiacán, Monterrey, Toluca, Guadalajara, Reynosa y León, tienen transportes, pero, y, también te ofrecen, el, el tour del Capital Bus, en 160 pesos, y, también, puedes comprar, tu boleto, hacia Cuernavaca, Morelia, Querétaro, u otro destino, cuando llegas a Ciudad de México, y el precio, pues, bastante atractivo, a Cuernavaca, cuesta 95 pesos, Morelia, 300, Querétaro, 200, San Miguel de Liente, 290, Toluca, 50 pesos, lo que sí estamos viendo, que, las salidas son desde, parece ser que es desde la, eh, estación de autobuses del norte, del sur, o de la de poniente, no salen del aeropuerto, eso es lo único que veo, también de Guadalajara, tienen, transportes, y es con, ETN Touristage, y, aquí lo que tienes que, es comprarlos durante el vuelo, eso es lo único, que estas tarifas, y estas de aquí adentro, que están interesantes, solo es, durante el vuelo, ya cuando llegas al destino, ya no lo puedes comprar, entonces, está, está interesante, entonces, hasta el día, que lleguemos a Cancún, comparamos el precio, del sur, aquí estaba el 140, nos lo ofreceron el 140, comprándolo aquí, durante el vuelo, o, ahorita ya en tierra, vamos a ver cuánto cuesta, seguimos, con el reporte, y, este es el aerobús, las gavetas, son como de tamaño estándar, ya me corrigieron, no se llaman gavetas, no me acuerdo, o como se llaman, ya sea aquí por lado, hasta luego, hasta luego, la, nuestra carrera, me la entregan, ¿dónde? aquí, al final, ¿allá? no, no se voy a detener, las cosas, no, no se voy a detener, no se voy a detener, no se voy a detener, ¿quieren la, ¿te la ayuda? ¿debería de estar aquí, la carrera? sí, continuamos el reporte, del vuelo de Víbarobús, todo bien en general, pese a un detalle, resulta que, en esta carriola, nosotros, nos cobraron, 400 pesos, por, este paquete, que incluye, paquete bebé, los 400 pesos, si, constan, de que puedes llevar, la carriola, hasta el pie del avión, y después de ahí, ya te cruzas, la puerta del avión, y ya te sientas, la, la idea de este paquete, o por lo que te cobran, es porque al salir del avión, la carriola, está ahí en la puerta del avión, y ya te la traes, pues no fue así, salimos del avión, no estaba la carriola, y nos dijeron, ah si allá adelante, se las entregan, y el allá adelante, se las entregan, se convirtió, en venir caminando, todo el aeropuerto, como 10 minutos, hasta las bandas, hasta aquí estuvo la, la carriola, entonces ahí si, tache, totalmente, para Víbarobús, ahorita voy a ir a, si, te están cobrando, los 400 pesos, por ese servicio, y la carriola, apareció hasta las bandas, no allá arriba, como dice el servicio, entonces ahorita voy a ir al mostrado, de Víbarobús, a, a reclamar, a hacer mi reclamo, y bueno, ahorita que voy a, a reclamar, les, les sigo informando, acabo de hablar, con la señorita, del Mide Víbarobús, de ahí, de los mostradores, entonces, le expliqué, cuál fue mi situación, y, me dice que sin ningún problema, el sábado, que regresemos, no me van a, me va, me va a poner ahí, que el servicio fue incompleto, y no me van a cobrar, los 400 pesos, de regreso, vamos a esperar, el sábado, a ver, a ver si es cierto, que la señorita, del Mide, que es la supervisora, de Víbarobús, aquí en Cancún, fue la que me, autorizó, eso, le expliqué, que no me entregaron, mi carriola, al pie del avión, y, pues, me van a apoyar, con eso, esperemos, esperemos que si sea así, ya estaremos, el sábado, y ustedes con la magia, de la edición, en unos minutos, sabrán, si, cumplieron o no, ok, hasta aquí el reporte, y veamos como nos va, el regreso, de, Viva, Aerobús, ah, un pequeño, un pequeño, este, tip, resulta que, ya vi lo del transporte, en el avión, ofrecen el transporte, 140 pesos, aquí, vale 170, entonces, yo creo que puede valer la pena, comprarlo en el avión, lo que también me di cuenta, es que el taxi, una vez que bajas, del avión, están en 680 pesos, y este señor, que está aquí enfrente, me lo acaba de ofrecer, en 500 pesos, esta es la zona de, salidas, entonces, el tip es, salganse, vengan a la zona de salidas, y en taxi, búsquenlo aquí, en salidas, no en llegadas, en llegadas, si cuestan de 3, 600 y 680 pesos, el transporte, acá en las llegadas, es más, en las salidas, es más barato, ese es el último tip, de este fragmento del video, adiós, pues ya llegó el sábado, y vamos a ver, si los de Aerobús, Viva Aerobús, cumplen lo que nos dijeron, y este es el tamaño, permitido, en Viva Aerobús, se ve decente, el tamaño, pero siempre chequen, en el tipo de boleto, que compran, porque luego salen sorpresas, ya ahorita, uno no le cupo su maleta, ahí, por lo ancho, y le hicieron documentarla, lo traigo esa, cabe perfectamente, más o menos, comparado ahí, con mi pie, para ver el tamaño, la proporción, pero siempre chequen, en la página, el tipo de boleto, que compraron, y ahí dice, las medidas, y pesos, que pueden, este subir, y, si cumplieron, si cumplieron, los amigos de Viva Aerobús, entonces, pese ese detalle, cuando bajamos, al menos, lo compensaron, ahora vamos a ver, si le entregan, a tiempo, ahora vamos a ver, si le entregan allá, no, pero ya me las he, ya no nos movemos, hasta que no la traigan, pero bueno, ahí está, la etiqueta, que le ponen, para, poderla subir, paquete bebé, entonces, lo que me ofrecieron, cuando llegamos, de que, me iban a compensar, por el servicio, incompleto, los 400 pesos, ya no me los cobraron, así es que bueno, con eso compensa un poco, el mal trago, que nos hicieron pasar, cuando llegamos, pero bueno, vamos bien, Viva Aerobús, vamos bien, están haciendo, como un pre check in, o checando, los pesos de las maletas, y pregunté, si había, este, acceso para bebés, me preguntaron, la edad, 9 meses, me dijeron, que sí, que no había problema, y ya nos dejaron, estar en esta área, para ser de los primeros, en abordar, entonces, puntitos, puntitos extras, para Viva Aerobús, en general, vamos bien, vamos muy, 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 muy bien, pues nuestro vuelo, está demorado, originalmente, salía a las, ahí está, ay, perdón, salía a las 6.25, y ahora aquí aparece, las 7.15, pues después de una hora, ya llegó el vuelo, y a ver, ahí les va un dato, que me acabo de enterar ahorita, no sé si solo es de Viva Aerobús, me acabo de escuchar, y ya lo confirmé, no te permiten subir bebidas al avión, a menos que tengan taparrosca, esto es si compras en el restaurancito, nosotros traíamos ahorita una malteada, que ya no la terminamos, pero ese tipo de bebidas, un café de Starbucks, o una refresco en vaso, de los que venden en el fast food, o en algún restaurante, no lo puedes subir, que es solo con taparrosca, entonces, ojo, y aguas con eso, y aguas, y aguas, ¡Gracias! 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 Y... Conclusiones de Viverobus Me gustó Me gustó el vuelo, el avión Todo bien No pedimos No compramos nada ahí Pero no se había tan Exagerado el costo Y si vendieron varias cosas Y en general Bien el vuelo, muy sencillo Para lo que íbamos Pero bien Igual, igual yo opino lo mismo Avión nuevecito Nos dijo al final el Que encontramos ahí, no sé si era El crew, que es un Era un Neo, un A320 Neo Que son los más nuevos Este, con razón que yo lo vi muy Nuevecito todo Y este, super bien el avión Los, el tamaño de los asientos Pues de esperarse de una low cost Un poquito justitos Algo que no me había tocado, el asiento no se podía reclinar Pero para un vuelo de dos horas Pues la verdad es que no tienen ningún problema Este, otra cosa que creo que ya es un Este, todos los vuelos de low cost no te dan agua No te dan nada, yo por ahí me quejé en el de Volaris Porque iban a ver mi video Pero bueno, creo que ya, ya es normal Que ya eso ya es en cualquiera de De bajo costo Este, de ahí fuera todo bien, la atención muy bien El personal muy bien Eh, se demoró el vuelo Pero pues aquí en México ya esto también ya Ya es muy habitual Este, entonces pues tiene dos pulgares arriba Yo creo que sí Yo lo, yo pienso que lo más feo que tiene Volaris Digo, perdón, lo más feo que tiene Viva Aerobus Es el nombre A mí no me gusta el nombre Viva, Viva Trolebus se me hace como medio Porque no, nada que ver Su servicio, para mí mejor que Volaris Ahí se da Pero es el primer vuelo que hace Eso sí también A ver, vamos a tener que volar Pero Pero nos da pie a A considerarlo completamente Así es que Dos pulgares arriba La carreola la entregaron La carreola, todo bien Todo bien, todo bien Volaris, digo otra vez Viva Aerobus Dos pulgares Eh, ya tiene sueño Dos pulgares Dos pulgares Adiós